Entonces, como lo entendéis muy bien, estamos en algo de... eso de moda, vamos a salir de moda hoy, que ayer no se podía entrar porque estaba más caro, y vamos ahora a ver lo que es, lo de la moda, y aquí es un lugar, ah mira los oliveros. Las flores, el jardín, aquí está muy seco, me dice, aquí es muy seco en Ibiza, entonces en el jardín, todo el mundo tiene que poner mucho agua para tener plantas como eso. Y aquí es la estrella de francés, de Estonia, Francesca. Como nuestra presentatrice télé favorita, Manon. Un petit côté Sophie Fabier, nuestra Manon de French TV. ¿Sabes qué le resumen? Sophie Fonseca. Sophie Fonseca. Les saucetes de l'Archiduchesse. Les saucetes de l'Archiduchesse. Montre un peu ton appareil photo. Archiduchesse. Ah bah tu le dis bien pour une lanaquin, je sais pas sur la langue, tu peux bien l'entraîner dis-moi. Tu peux bien l'entraîner, ouais. Ah ouais, je vois ça, ouais. C'est la caméra des photos pour la pose de la moda. Intensité gustasse, aquí, ok. Si, hay que comer. Espera, les voy a grabar la piscine. Alors, on a une belle piscine. Et le temps est un peu pourri. Le temps est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. C'est mieux que rien. Que guapa, notre présentatrice télé. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu